Están viendo un conductor presuntamente borracho que puso a dar vueltas a la policía de Los Ángeles. Cuando trataron de detenerlo, él se metió en un centro comercial, casi atropella a un ciclista, luego se le cayó un neumático e iba botando chispas como un cohete. Una hora después, el conductor de una camioneta se le atravesó y lo bloqueó. Fue entonces que él tuvo en ese momento que entregarse a la policía con las manos en alto. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.